Música 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 Hey, buenas a todos ¿Estas en un nuevo video donde estas? Cuando a mes de Mr. Vicon con Spice y a Kugé y Y... Nuestro SEO 420 Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Estáis aquí? ¿Dónde estás jugando a mes de Mr. Vicon? En mi celular privado Para que lo sepáis, yo no sé de qué trata O sea, que si veis que pierdo yo es porque no tengo ni idea ¿Qué? Esa parte No, no, no El teléfono no se puede O sea, el trade Soy el único que... Soy el único que no tengo... Así que... Vale, déjame, ¿no? Sí No lo podemos decir, ¿no? No podemos decir que soy... Pero que no vale mirar Tío No No ¿Por qué me caigo? O sea, porque... ¿Qué es esto? No entiendo nada No entiendo nada No, 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 no Uy, me ha matado Entonces él ya no juega más Y ahora hay que eliminarse y se va al spawn ¿Si? ¿Cuál es spawn? El primero como muerto Tengo... Tengo... Tengo tres monedas Lo mejor de esto es que puedes... Abre las putas de los camiones Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Aquí también estoy... No soy... 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 Bueno, pues a mí no me podéis matar Yo os lo digo hoy ¿Por qué? Porque... No había partido en ningún sitio Ahí quienes es el nuevo hoy No hay que salir yo ¿Puedo estas economy? Os aspir... Uy soy the level three ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? Nuestras Yanaldas ¿Yo? ¿Puedo entrar a detectar? Sí Como no soy Serif, os enseño una cosa que como yo soy Serif, puedo abrir una puerta y luego te mato. Estoy yendo por aquí y es esta puerta que se puede abrir. ¡No! ¡No! Ahora es super difícil y super cerra. ¿Que es la de que empiezas a ser? ¡Toma! ¡Toma! ¡Soy nivel 3! ¡Toma! ¡Toma! Y soy nivel 37. Me da igual, para mi nivel 3 es mejor que yo soy nivel 37. Y si vamos a Gans, a Weapons. Aquí, pues estoy siempre y estoy chido. Estas son todas legendarias. Sin exagerar, estas son todas legendarias que hay. ¿Y tienes 10 maravilla? No, siempre 38. Esto que está 2000. Y a ver, ¿me enseñas como hacer el mapa? ¿Consiguiendo ponerlas en el mapa o si no? Si. ¿Y por qué no vamos a un servidor? Yo también estoy igual. ¿Vamos a un servidor abierto para que podamos jugar todos? Y así haya más gente y podamos... No. No. En el momento de este vídeo, no. Es que es más divertido. Yo no respondo. Yo. Nosotros dos, porque estamos en medio de la nada. Si. Pero no. Ahora... Ahora vamos a uno que diga yo. Tranquilo, pero me llegaste a escribir otros... Otros... Otros juegos que os gustaría. No. Otros juegos... Bueno, aparte de eso también que... Otros... Vamos a hacer. No, a hotel. Oye. El hecho de este. Vale, pues ese. Office 3 Boots 3. Que haces... Quiero que me digas en los comentarios otro programa que... Tiene... Un... Para grabar, porque es que... Existen, tienes que estar viendo el nuevo conmigo. Y eso. Y como se viene en el servidor privado, tengo opciones... A esto. Mira. Tengo opciones al VIP. VIP sirve ese principio. Si puedo... Nadie hay que ser ese. Si puedo bloquearlo en primera persona. Puedo hacer discuses y todo eso. Mmm... Seguimos fácil. Vale. Pero es medio. Yo soy... Yo soy un licente. Y yo... ¡No! Es que... Hay que ser... Vale. Ay. Vale. Hay que esconder. Vale. No puede ser. No puede ser. el pez al afuera pez lo siento para que sirve el pez de decoración pero ya has muerto, ya has muerto, ya has muerto aspectrate bueno aquí terminamos el vídeo espero que os haya gustado este vídeo si bueno adiós bueno en caso espero que os haya gustado este vídeo dadle un like y suscribiros a mi canal esto se hace con mi y wave suscribiros a mi canal y wave así adiós bueno os dejaré el link del canal en la descripción si quieres ver el vídeo dadle un like